Queridos amigos, he cumplido este año los 62 años en el periodismo, en el periodismo argentino. Así que más o menos conozco las épocas en que se ha vivido y el comportamiento de las empresas. Yo estudié historia en la Universidad de Hamburgo, pero cuando terminé, regresé a la Argentina y quise hacer unos años de periodismo para conocer realmente al periodismo en la calle, para conocer realmente a la gente, al pueblo, al ser humano, lo que es una ciudad, etc. Y por su vez, por supuesto, tengo experiencias en muchas empresas. Así me fue. Fui, dejando cesar, en el diario que yo dirigía, en Esquel, por ejemplo, y expulsado por la gendarmería que me dio 24 horas para dejar la ciudad de Esquel, porque dice que yo, con mi información, traía inquietud en esa zona que era fronteriza. Bueno, uno comprueba realmente y llega la experiencia de que el periodismo, en una verdadera democracia, tiene que ser de derecho público y no pertenecer a la empresa privada. No puede ser eso. Cuando debí irme al exilio a Alemania, la televisión alemana, sorprendente, era de derecho público. No había ninguna estación de televisión privada. Eran todas denominadas estatales, pero no estaba dominada por el partido político que gobernaba de ninguna manera, sino que en el directorio estaban conformados por representantes de todos los partidos políticos y de estas organizaciones de derecho público, que elegían un director que se obligaba a tener la información de todos. Y bueno, en esos años yo vi la mejor televisión de mi vida. Gracias por ver el video.